¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se me llame una venta! ¡Aplausos! ¡Se me llame una venta! ¡Que yo le llame la Vista! ¡Y yo voy a hacer el apacuela! ¡Y el chabado! ¡Y el lamento mexicana! ¡Y el lamento mexicana! ¡Y el lamento mexicana! ¡Que yo le llame una venta! ¡Que nadie te falla! ¡Aplausos! 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 Salud a mi caribe, no me toca, que quiero irme, no me lo voy a guantar. Salud a mi caribe, no me toca, que quiero irme, no me toca, que quiero irme, no me toca. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!